Hola chicas de Actitud Femme, soy Lore, una de sus editoras y en los 5 tips de esta semana les voy a compartir algunas ideas por si no tienen todavía disfraz para Halloween. El primer tip es conseguir una diadema con orejitas, pueden ser de estas que tienen como pequeños brillantitos o literalmente que tienen este tipo de orejas de fieltro o de encaje, estas se ven muy bonitas y seguramente las van a conseguir en tiendas departamentales. El segundo tip es agarrar su pijama favorita y ponérsela y así irse a la fiesta, es la opción más fácil y puede ser también la opción más cómoda. El tercer tip es conseguir el suéter más feo que encuentren, personalmente creo que los más feos son de navidad y si es muy grande mejor, entonces así solo se pone el suéter, unas botitas y están listas para irse a su fiesta de Halloween. El cuarto tip es conseguir un sombrero, puede ser un sombrero grande, un sombrero chiquito, lo importante es que sea un sombrero original para que cambie por completo el atuendo que lleven puesto ese día. Y el quinto y último tip es una pequeña manualidad que va a quedar súper padre, lo que necesitan es comprar muchas muñecas de plástico Barbies, de esas del mercado, 10 pesos las más baratas que encuentren y las van a pegar en un elástico que sea de la circunferencia de su cintura y esta es una manera súper fácil de conseguir un disfraz rápido y que no les cueste mucho dinero. Bueno chicas, espero que estas ideas les funcionen para escoger un disfraz de Halloween en el último momento, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video con sus amigas y por qué no de ver nuestros 5 tips para elegir tu base de maquillaje y 5 tips para ir de compras con cupones. Nos vemos en el próximo video.